¿Cuánto tiempo? Bienvenidos al episodio 25. Este episodio se ha hecho esperar, y con razón, pues es el del aeropuerto. No sé si es el episodio más tocho de todos los que he hecho, pero por ahí andará. Para que os hagáis una idea de la magnitud de trabajo que lleva este episodio he tenido que editar como unas 30 horas de clips. Si me dejo hacer la pelota y nos fijamos en el vídeo, vamos a ver que no estoy trabajando en el aeropuerto todavía. Esto es porque también he trabajado en los alrededores, la mayoría de campo y pequeños pueblos. Tanto ahora y hacia el final del Tilelabs, enseño un poco cómo trabajo en un par de pueblos y autopistas. La realidad es que la mayoría de este trabajo lo he hecho fuera de cámaras y con bastante poco detalle. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.